Un día, cuando te decía, quédate tranquila, corazón. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Pasa? Que yo sé que tú eres Margarita. Y no me voy a mover de aquí hasta que no me des la cara. ¿Pasa que una cabrita está ahí en tu casa con toda confianza? Uy, Pipito, qué bueno que estás aquí porque te tenemos una espectacular noticia con la Lulú. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de cuándo que son tan amigos ustedes dos? Nosotras, de toda la vida, pues, a ver, me encanta esta cabrita. ¿Qué pasa? Ay, ya bueno, cuéntale la noticia. Ay, cabrana, pajarona, ya te cuento yo entonces. Mira, con la Lulú estuvimos conversando, bueno, de mujer a mujer, como dos personas adultas. Y acordamos que lo mejor para usted, hijito, es que no tengan esa guaguita. ¿Cómo? Mentira. Mentira vos, Pipe. Porque tu mami me pidió que yo me sacara el guaguito, pero yo no pienso no hacer esa cosa horrible para que usted sepa. Oye, cabrana, mentirosa, mentira, ya tú, de acuerdo. Ella fue la de la idea. ¿En qué minuto te pegaste en la cabeza que se te olvidó? No, no. Bueno, la engañé para que sepa. Ay, me engañaste. No le creas, Felipe. Ella fue la de la idea. Por eso estamos aquí. No, no, estamos aquí por eso. Estamos aquí, Felipe, porque yo te quería mostrar la clase de mamá que tení. Mala mamá y mala mujer. Uy, te creí, piojenta. Oye, ahora sí que te pasaste, mamá. A ver, Felipe Antonio, calmemos las pasiones. No, 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 nada. Que calmemos las pasiones, mamá. Mira, una cosa es que te metáis en mi vida, te vengáis a vivir a mi apartamento. Y otra cosa muy distinta a esa cosa es que le pedáis a la Lulú que aborte a nuestro hijo. Se te pasó la mano. Ay, ¿a qué usáis esa palabra tan fuerte? Yo lo único que quería era protegerte, hijo tonto. A ver, puedo ser un poquito tonto, mamá. Quizás un poquito tonto, pero esto es importante. Más importante que tu carrera, que ese esplendoroso futuro que tenías allá de tus pies antes de que pasara esta desgracia. A ver, mamá, un hijo no es ninguna desgracia. ¿O acaso yo soy una desgracia para ti? ¿Qué te pasa, León? ¿Te volviste loco? ¿Cómo voy a ser Margarita? ¿De dónde sacaste eso? Al principio no te reconocí la voz. ¿Qué pasa? ¿Usas algún tipo de filtro así como en las películas, Margarita? No, ¿de qué estás hablando? No soy Margarita, León. Por favor, mira, yo no quiero amenazarte. Pero ¿sabes qué? Si sigues con este asunto, yo voy a tener que hablar con la señora Estela. Esto es entre tú y yo. ¿Me escuchaste, Margarita? ¡No soy Margarita! No me mientas, Margarita. No me digas, Margarita, no soy... Aquí me voy a quedar sentado hasta que me des la cara. No me pienso mover de aquí. Sandrita, Sandrita, por favor, devuélvete. ¿Dónde está? Te necesito, por favor, urgente. Señor Estela, soy Lina. Mire, estoy por cerrar el local y la llamaba para saber si usted necesitaba algo. Cualquier cosa, se comunica conmigo, por favor. Hasta luego. Margarita, ¿qué pasó? Ay, casi me muero en infarto con la ñabá. Perdón, yo te voy a explicar todo ya, pero tenés que hacer todo lo que yo te... Estoy esperando, Margarita. Te dije que no me iba a mover de aquí. ¿León? Sí, preste. Toma. ¿Qué es esto? ¿Una lavadora? ¿Para qué? Tengo un plan. Tengo un plan. Encontré la manera de que León no sospeche más de mí. Mira, siéntate. Ya, pero qué pucha, yo no entiendo nada. Si yo te voy a explicar todo ya, escúchame atentamente, Sandrita. Señor Estela. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. ¿Te pueden ver? Yo sé, yo sé, pero es justo lo que quiero que pase, porque sabe que León está allá adentro y está seguro de que yo soy la voz. Se da cuenta. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que León está allá adentro? Sí, está allá adentro, mire, yo le voy a explicar todo, pero por favor, ayúdeme. Escúchame una cosa, Margarita. Estoy escuchando tu respiración al otro lado del vidrio. Te dije que no me iba a mover de aquí. León, estabas acá. Eh, hay una señorita, esperándote. Señora Lina, la verdad, no me interesa. ¿Cómo dijo que se llamaba? Margarita. Hola, León. Margarita. Sí, vine porque escuché tu mensaje, espero que no te moleste, León. No. Ah, qué buena. Así que esa es Margarita. Sí, ella es. Perdón, no te entendí, ¿me hablaste? No, no, no. Ah, hacen súper linda pareja, fíjate. Ahora entiendo por qué estás tan enamorado de ella. Escucha una cosa, discúlpame ya, no sé qué me pasó, estoy como mal de la cabeza. ¿Con quién estás hablando, León? Nadie, Margarita. ¿Estás hablando? No. Bueno, vamos, me gustaría hablar contigo personalmente, pero en otra parte. Sí, sí, claro, por supuesto. Que te vaya bien, León. Mañana me cuentas cómo te fue. Ya no, León. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto conocerla. El gusto es totalmente mío. Muchas gracias. Hasta luego, Lina. Ya pues, chao. Que les vaya muy bien. Sandra. ¿La Margarita te lo dijo? Ay, señorita Lina. ¡Contéstame! Sí, es que yo la descubrí. Ese día cuando la Margarita estaba enferma, yo vi cuando la señora Estela la obligó a venir a trabajar. Y bueno, como ya la vi, ya no le quedó otra que decirme la verdad nomás. ¿Toda la verdad? Sí, incluso lo de los peluqueros. Ay, Dios mío, esto no puede estar pasando demasiado grave. Pero no se preocupe, señorita Lina, yo de verdad que no voy a decir nada. Tienes que quedarte callada. Mira, de tu silencio dependen muchas cosas. ¿Y qué cosa? No pregunte. Por favor, no pregunte. Sí. No, no se preocupe, señora Lina. Yo de verdad que nunca haría algo para perjudicar a mi amiga. Sandra, escúchame atentamente. Esto es mucho más delicado de lo que tú supones. No te olvides de eso. Así que, por favor, silencio. Por eso quería hablar conmigo para disculparte. Don, créeme que las cosas no han salido como yo quisiera. Margarita, yo creo que después de todo lo que ha pasado entre nosotros, me merezco harto más que una disculpa. Me gustaría saber, por ejemplo, qué... qué iba a pasar con nosotros. No sé. ¿Y si tratamos de ser amigos? ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Querés que seamos amigos? No sé. La única manera que se me ocurre es que no perdamos el contacto, Leoni. A ver, Margarita, espérame una... Espérame, espérame. ¿Qué... ¿Qué persona... podría estar contigo sin enamorarse de ti? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué clase de amigo querés que yo sea? ¿Querés que sea el amigo que sufre porque no puede estar contigo? ¿Querés que sea... el amigo que sufre porque no puede tocarte? ¿El que sufre porque no puede besarte? ¿Esa clase de amigo querés que sea? No, yo no quiero que sufra. Entonces, Margarita, si quieres terminar conmigo, ¿ok? Me la banco, terminamos y punto. Pero no me pidas una estupidez como esa. Ya no me pidas que seamos amigos. ¿Señor Estela? ¡Señor Estela! ¡Señor Estela! Tú no vas a hacer ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. ¿No? Lo que vas a hacer es mi camino de libertad. ¿Quién es que te la amaste? ¿Ahora? ¿Por qué? Ay, ya sé por qué no lo encontré, don Dani. Qué loca. Lo que pasa es que era mentira. Sino porque... lo que yo le quería decir es que... en el primer momento en que yo lo vi, lo que quería era hacer esto. ¿Dani? ¿Dani qué está haciendo? ¿Dani? ¡Toma! ¡Vamos! Doctor, doctor. Por favor, ¿qué pasa? Tina, por favor, ¿qué está haciendo acá? Salga. Por favor, doctor. Prepáreme otra dosis. Cuéntame. Estela está muy mal. Se está muriendo. No, 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 no.